Buena, 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 buena Wow, esto comenzó Esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, no vamos los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado, está caliente y te quema Sherimo y Ufile, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Sonando como omega, tamo ratatata, maquina buzo omega Dándole patas, como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes No te me hagas adelante la gente Y dale con todo Y dale con todo Y dale con todo Con todo, con todo, con todo Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Y digo, mueve de ese cuerpo, alegría, macarena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí ya falló Falló Siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale con todo Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale con todo Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y digo, ponte, me ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ey, y dice, me pasé, ay, me pasé, 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 me pasé. Ustedes creían que yo era hipoporono y dale, tengo el boom.